Hoy no entiendo por qué nos critican, si con Cristo vivimos felices. Es un gozo que viene del cielo, es Jesús que mora en nuestras vidas. Si estoy triste, Jesús me consuela y da lento a mi alma, mi vida. En mi Dios yo no quiero apartarte, es su amor que me viene escondida. Y por eso le adoro a Cristo, y le sirvo mientras te despido. Es mejor que confiemos en Dios, levantando nuestras manos en victoria. Y constante dando gloria a Dios, porque es digno de honra. Es mejor que confiemos en Dios, levantando nuestras manos en victoria. Y constante dando gloria a Dios, porque es digno de honra. Y constante dando gloria a Dios, porque es digno de honra. Hoy te pido, señores de vistas, del poder que mi alma necesita. Y el ganado al más para su gloria, el sentirna y a mí me lo quita. Cuando invoco a su nombre bendito, su presencia se sienta enseguida. Y al hombre, por fuerte que sea, ante Cristo dobla sus rodillas. Y de gracia, al Dios eterno, porque ha transformado su vida. Y es mejor que confiemos en Dios, levantando nuestras manos en victoria. Y constante dando gloria a Dios, porque es digno de honra. Y es mejor que confiemos en Dios, levantando nuestras manos en victoria. Y constante dando gloria a Dios, porque es digno de honra. Y constante dando gloria a Dios, porque es digno de honra.